Hola que tal amigos como estan todos ustedes Soy Diana Nudo Magicos Y hoy les traigo un video sobre la cantante Que esta haciendo 30 Topping en todo el mundo De quien estamos hablando De quien estamos hablando De la gran Paloma Mami Fuerte el aplauso Comenzamos rápidamente Y esto es las 47 caritas mas espectaculares De Paloma Mami Arre No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable Si tu corazón no puede recuperar Tu eres el bien y yo soy el mal Y no se me lo va a acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mi No, no, no No te enamores de mi No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mi No, no, no No, no, no No te enamores de mi No, no, no Nunca pasa un arte, nadie lo toca, son como la monarilla, si le permito se muere por un toque de prisa